bueno pues mi linda gente nuestros seguidores de nuestro canal de youtube como chivas el salvador en esta ocasión nos hemos trasladado hasta la comunidad de la colonia guadalupe del cantón treceiba armenia sanzonate esta tarde pues nuestra buena amiga maria esperanza estaría entregando el reinado después de este año atípico en el cual estamos viviendo que les guste nuestro vídeo vamos a estar compartiendo con ustedes todo lo mejor de este evento de esta fiesta que se está llevando a cabo en esta comunidad así que continúe con nosotros y 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